Hola, aquí estamos nuevamente en el Rincón de los Cuentos y hoy queremos saber qué le pasa a este niño que está siempre enojado. Cinco enfados, de Gabriela Kesselman y Marcelo Elizalde. Y dice así. Cinco motivos son un montón de motivos y Carlos los tenía. Estaba enojado porque su papá no quería comprarle un helado. Estaba irritado porque su mamá tenía trabajo y no podía jugar con él. Estaba furioso porque su hermana le había roto su tractor favorito. Estaba disgustado porque lo mandaban a la cama temprano. Y además estaba rabioso porque sí. Carlos estaba cinco veces enfadado. Así que frunció el ceño, infló los mofletes, apretó los dientes, cerró los puños y dio una patada a la puerta de su cuarto. Después buscó una guía de teléfonos. Abrió las páginas negras y buscó en la letra B larga. Bailarines, basureros, bomberos, brujas. ¡Ya está! Encontré una bruja para que los embruje a todos. Amenazó en voz alta. Abrió su cuaderno y copió algunos nombres. Arrancó una hoja y la metió en su mochila. También guardó un chicle y una rana de plástico. Y unas monedas de chocolate, pues no sabía con qué se pagaba a una bruja. Cargó sus cinco enfados y salió de la habitación. Resultó que la bruja Bárbula vivía en el sótano de la propia casa de Carlos. Por eso no tardó nada en llegar. La pequeña puerta estaba abierta. Además, en el sótano no hay timbre. Así que bajó los escalones sin avisar. La bruja ni se dio cuenta de que alguien la observaba. Andaba a cuatro patas por el suelo y se quejaba sin cesar. ¡Oh! ¿Dónde rayos se habrá metido? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Perdiste tu escoba? Preguntó Carlos tímidamente. ¡No! Perdí mi verruga. Mi espantosa verruga. Llorisqueó. ¿Y eso es malo? ¿Estás bromeando? ¿Una bruja sin verruga? Es como un día de lluvia sin lluvia. Peor, es como un sándwich sin pan. Bueno, dijo Carlos, al tiempo que se agachaba a ayudarla. Yo vengo a verte porque estoy muy enojado. Mi papá no quiere comprarme un helado antes de comer. Mi mamá no me hace caso. Mi hermana me rompió el tractor nuevo. Me mandan a dormir temprano y además estoy enfadado porque sí. Cinco motivos para estar enfadado. ¿O no? Conmigo no cuentes. Pero imposible. Me encantaría ayudarte. Pero perdí mi verruga. Y eso significa que perdí mis poderes. Tendré que comprar los hechizos en la farmacia y viajar en tren. Se lamentó la bruja. Y será mejor que te vayas. No sea que le des un pisotón. Y la bruja siguió buscando, busca que te busca y llama que te llama. Carlos la tachó de la lista y se marchó porque no sabía qué iba a pasar. La segunda era la bruja bestiana. Fue ligerito, por el pasillo corto y por el largo. Subió por una pared y de repente llegó al techo de su casa. Se asomó y vio a una joven jugando con una teja rota. Tenía la cara manchada de travesuras. Vengo, dijo Carlos, sin mirar hacia abajo, porque estoy enfadado por cinco motivos. Mi papá no me deja comer helado antes de la sopa de fideos. Mi mamá no puede jugar justo cuando yo quiero. Mi hermana es tonta y me destrozó un juguete. Había otra razón que no recuerdo y además estoy furioso porque sí. Quiero que los embrujes ahora mismo. O lo lamento es que yo estoy en la guía por error, se disculpó bestiana. No soy una bruja, solo soy un poco bruta. ¿Bruta? ¿Y no sabés embrujar ni un poquito? No, yo sé dar codazos y empujones. Mastico con la boca abierta, pongo los zapatos llenos de barro sobre la mesa y cosas así. Ah, pero eso también lo sé hacer yo si quiero, dijo Carlos sonriendo. Me lo imagino, supongo que no te sirvo de mucho. No, lo cierto es que no me serviría para nada. Bueno, Carlos lo tachó de la lista y se marchó por donde había venido. Dobló una esquina de la casa, enderezó otra, dio varias vueltas al tuntún hasta que llegó al jardín de atrás. Allí estaba la bruja vivir loca, dando saltos encima de las flores. Carlos tuvo que esperar cien ratos hasta que por fin se detuvo. Se quedó medio mareado, pero pudo explicar. Estoy enfadadísimo por cinco motivos. Mi papá no me compra ni un helado chiquito porque piensa que luego no como. Como mi mamá dice que jugamos después y tenía otros dos motivos, pero me acabo de olvidar. Y quinto, también estoy rabioso porque sí, necesito un hechizo de los buenos. La bruja vivir loca se sentó sobre su chichón recién hecho y se rió hasta que le dio hipo. No entiendo nada porque estoy un poco chiflada, pero yo embrujo lo que me pidas. ¿Quieres que te transforme? En una lechuza, en un sacapuntas, en una galleta, en un calcetín. No, no, no es eso, negó Carlos moviendo la cabeza de un lado para otro. Entonces te transformo en cualquier cosa y así eliges qué deseas hacer y... Carlos se vio corriendo de allí a toda velocidad. No quería hacer lechuza, ni sacapunta, ni galleta, ni calcetín. Y mucho menos quería haberse convertido en cualquier cosa. Cuando recuperó el aliento, se ató los cordones de las zapatillas. Pensó que la tercera bruja estaba loca como una cabra. Carlos la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. La siguiente era la bruja, bocupada. Carlos cruzó un salón, una sala y una salita. Después se metió debajo de la escalera de madera y tocó un timbre dorado. Un cuervo con una cara de secretario salió a recibirlo y le entregó el número 53. Le ofreció un lugar donde aguardar de pie y desapareció. Por fin la bruja, bocupada, lo atendió. El 53 dijo... Vengo porque estoy cinco veces enfadado. Primero mi papá dice que ningún helado antes de las comidas. Rápido, rápido, que no dispongo de todo el día. Chilló la bruja nerviosa. Bueno, tenía otros motivos pero se me olvidó y dos más que no recuerdo. Y el quinto motivo es... Porque sí, explicó Carlos. Bueno, veamos. Lo único que puedo hacer es un embrujito rápido para que tu papá te compre el cucurucho vacío del helado. Solo eso, protestó Carlos decepcionado. Solo, soy la bruja con más trabajo de este mundo y de los otros. Y tu tiempo terminó. Fuera, 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 fuera. Lo echó a sombrerazos e hizo pasar a otro cliente. Carlos rodó escaleras arriba. Cuando paró, sacó nuevamente su papel. Lo desarrugó un poco con la mano. Esta bruja no tenía tiempo para él. Carlos la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. A ver, bruja Buchis, leyó en voz alta. Y luego señaló, queda por ahí. Abrió la puerta del desbanque crujió como un copo de maíz. Y ahí estaba la bruja, sentada sobre un montón de cosas inútiles. Tenía tapada la cara con un pañuelo negro. Buchis, Buchis, estornudaba sin parar. Tengo cinco motivos para estar enojado, explicó Carlos, alcanzándole amablemente un pañuelo de la caja. Chis, chis, repitió y se sonó los mocos. Es este gato negro que me da alergia. ¡Achis! Pero, ¿has visto alguna bruja con un gato blanco? ¡Achis! ¿O con un ganso azul? ¡Achis! De repente, solo recuerdo un motivo, siguió Carlos, sacándose las salpicaduras de los estornudos. Y es que estoy enojado porque sí. ¡Achis! Fue la única y larguísima respuesta. Carlos salió impulsado por el aire como si lo hubiese subido un huracán. Aterrizó en el suelo firme, o mejor dicho, sobre la alfombra. Esta bruja necesita vitaminas, suspiró. Carlos la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. Ya solo le quedaba una bruja por visitar. Era la bruja mala de verdad. Tuvo que bajar hasta el desagüe de la cocina, justo donde los caños se retorcía. Colgaba un cartel cubierto de telas de araña. Había un texto escrito con grandes letras oxidadas. A Carlos le temblaban las rodillas, pero se acercó. Era la bruja más horrible que había visto en su vida, aunque no había conocido muchas. Bebe, vengo porque estoy enfadado por cinco motivos, tartamudeó Carlos. ¿Cinco motivos? ¡Qué maravilla! En mi día de suerte, justo lo que necesitaba, con el mal humor que tengo, exclamó la bruja, relamiéndose. Primero porque, bueno, segundo porque, tercero porque, cuarto era porque, y quinto, la verdad, creo que ya no estoy enojado. ¡No! Siempre me pasa lo mismo, gruñó la bruja, mala de verdad. Cuando llegan aquí, ya se les pasó el enfado y están de los más tranquilos. Se arrojó panzabajo sobre una baldosa y se golpeó la nariz hasta que se la aboyó. Y de tan indignada que estaba, se embrujó a sí misma. Se convirtió en la bruja mala de mentira. La bruja agarró un espejo y se puso a ensayar muecas de mala. Pero le salían todas al revés. Carlos se rió. Hizo una pelota con el papel que llevaba en la mochila. Lo tiró al cubo de la basura y encestó la primera. Después se comió el chicle y jugó con la rana de plástico y se guardó las monedas de chocolate. Ahora tenía cinco motivos para estar contento. Seguro que su papá le iba a dar un helado de postre. Y su mamá ya estaría esperándolo para contarle un cuento. Y su hermana, por ese día, no iba a romper nada más. Y ya estaba cansado, con ganas de meterse en la cama y además, porque sí. Cinco motivos son un montón de motivos. Y Carlos los tenía. Cinco enfados, de Gabriela Kesselman y Marcelo Elizalde.